Si eres un bebecito de corazón debes seguirme en Instagram, recuerda que puedes encontrarme como BebemiloYT, estaré muy atento a tu comentario. ¡Hola! Estoy súper cansado de correr y no encontrar a nadie, ¿por qué nunca encuentro a nadie? ¡Vita! ¡Adri! ¡Vita! ¡Adri! ¡Vita! ¡Adri! No encuentro a nadie, nunca encuentro, solo tu oso polar, no, tú no eres un oso polar, eres un oso panda. ¡Bilo! ¡Hola! ¡Bilo! ¿Eres tú o eres un oso panda? ¡Bilo! ¡Soy un madre! ¡Hola! ¿Te comió? ¡No! ¡Aquí arriba, Milo! ¡Está dentro del estómago! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Tranquilo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Mila! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¿Qué es eso de arriba? ¡No sé! ¡Yo te agarro! ¡Ven, ven! ¡Yo te agarro! ¡No, no, no! ¡Está muy alto, Milo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No, no! ¡Yo te agarro aquí, Milo! ¡Mira, ven! ¿Estás seguro? ¡Vamos! ¡Agárrate, agárrate! ¡Tírate! ¡Va! ¡Viste! ¡Hola, gracias, Milo! ¿No seré aquí el mejor atrapador de amigos de Villacuye? ¡El mejor amigo de todos! Quiero que pongan en los comentarios, ¿no seremos aquí los mejores atrapadores de amigos de Villacuye? ¿Eh? ¿No seremos? ¿Qué es el mejor asaltador hacia algo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Otro más! ¡Ayuda! ¡Pero tú también, Vita! ¡Yo también estaba aquí arriba! ¿Pero qué hacían los dos ahí arriba? ¡No lo sé cómo llegamos! ¿Cómo que no saben? ¡Mejor no saberlo! A ver, espera, córrete para allá, que esto va a ver muy peligroso, Adri. ¡Yo atrapalo, Milo! ¡Vita, tranquilo, tranquilo! ¡Yo te atrapo! ¡Yo te atrapo! ¡Yo me atraparás! ¡Sí! ¡Cuidado, Milo! ¡Vamos! ¡Me atraparás! ¡A la cuenta de tres, dos, uno, dos! ¡Estoy atrapado, viste! ¡Para! ¡Me derrotan las 38 piernas! ¡Hola! ¡Pero, hola! ¡Pero, hola! ¡Pero yo te salvé! ¿Por qué lloras? ¡Porque lloras de ti! ¡Me he caído! ¡Me has hecho trampa! ¡Pero escucha, escucha! ¿No seré aquí yo el mejor atrapador de amigos 2.0 del universo? ¡De Villacuye! ¡Pero, pero tú has verificado tu micrófono! ¡Estoy un poquito saturado! ¡Oh! ¡Quizás está un poco fuerte! ¡A ver! ¡Espera, espera! ¡A ver! ¡Espera, espera! ¡Pero se salve un poquito, eh! ¡Eh! ¡Para! ¡¿Dónde vas, Milita?! ¡No sé! ¡Ahí está! ¡Ahora está un poco mejor! ¡Ahora está un poco mejor! ¡Ahí está mejor, mejor! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Escuches! ¡Venga a ti, usted! ¡Voy a mi casa! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí, Milita! ¡Por qué encima! ¡Por qué me quiero ir! ¡Espera! ¡Tocamos siempre y esperamos! ¡Pero sí que vas a esperar si eres tú el que tiene que abrir! ¡Es verdad! ¡¿Quién te va a abrir, Milita?! ¡Ah, es verdad! ¡Chao! ¡Hula! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacemos ahora? ¡Miren! ¿Robarle el cuyekuán? ¡Hula! ¡Iba a decir lo mismo! ¡Vamos! ¡No! ¡No le toques el timbre, tonto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para aquí! ¡Díjalo! ¡Pero por qué le vas a decir! ¡A buzón! ¡No, a buzón no! ¡Cómo se dice! ¡Eh! 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 ¿Cómo se dice cuando uno dice? ¿Algo? ¡Buchón! ¡El buchón! ¡Buchón! ¡Pero tiene otro nombre! ¡Tiene otro nombre! ¡El acusador! ¡Acusón! ¡Acúchalo con tu mamá, Milita! ¡Eres muy acusón, sabes! ¡Voy a ir a tu casa y voy a romper todo por eso! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Wow! ¡In mi vida! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡In tu casa! ¡Hula! ¡Pero has pasado por abajo en la tierra! ¡Vamos! ¡Rompamos eso! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! 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 ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Mira en mi casa! ¡Te lo mereces! ¡Por el buzón! ¡No! ¡Por el buzón no! ¡De dónde es! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Le voy a preguntar a los bebecitos! ¿Cómo es que se dice? Porque yo no me acuerdo. ¡Bebecitos! ¿Cómo es que se dice? Cuando él me acusa con otro y... ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¡Díganmelo en los comentarios! ¡No lo digan! ¡No lo digan! Aquí se dice buchón, pero no sé cómo se dice en otros países. ¡Se dice campana! ¡Es campana! ¿Qué dices? ¡Bueno! ¡Toma tus cosas! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Pero palas en su lugar! ¡Que no aquí no voy a la cocina! ¡Ahí está! ¡Ahí tiene todo! ¡No molestes! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Tengo que hacer parkour en mi casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tienes que hacer parkour! ¡Parkour, ven! ¡El parkour de la casa! ¡Vamos al pueblo! ¡Vamos al pueblo! ¡Voy camino igual entonces! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Yo voy con el mío! ¡Y te lo traje para eso! ¡Vamos! ¡Busquemos a Vita! ¡Vita, Vita debe estar por ahí! ¡Vita, niña! ¡Guarda, no te mates! ¡No! ¡No! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Si me mato! ¡Es como ambuladores! ¡No sé! ¡Se perdió! ¡Yo siempre lo pierdo a Vita! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Escuché algo extraño por ahí! ¡Pero no sé qué fue! ¡No sé! ¿Por qué lado? ¿Por dónde? ¡Por allá! ¡Ya! ¡Pero no sé! ¡No sé! ¡A ver! ¡Vamos a buscar chistes a Vita! ¡Pero Vita! ¡Vita ya no va! ¡No saldrá! ¡No saldrá ya Vita! ¡Si le ha robado el cuyo hijo! ¡Vita te ha robado el cuyo Juan! ¡Que dices! ¡No digas eso! ¡Pero no dije que fuiste tú! ¡Pero por qué no están! ¡Por qué no están! ¡Los estoy observando desde la distancia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Madre mía! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡No tendría que aparecer en realidad! ¡Los estoy viendo hace media hora! ¡Se está olvidando de lo que tenía que hacer Vita! ¡No, no! ¡A ver! ¿Dónde? De hecho estaban preparados para la casa de Adri pero no subieron ¡Hola! ¿Qué haces aquí Vita? ¿Qué haces? ¡Comiendo verduras! ¡Chao! ¡Hola! ¡Vamos a jugar eso! ¡Pero otra vez! ¿Pero qué? ¿Qué está loco? ¿Qué le pasa? ¡Pero está loco! ¡Ven Adri! ¡Vamos a jugar! ¡Ven! ¡Ay! ¡Estoy perdido! ¡No sabe qué hacer! ¡Sí! ¡No sabe qué hacer! ¡No está entendiendo mucho! ¡Ven! ¡Ven! Ahí está ¡Vamos a jugar a mi habitación! ¡Ven! ¡Ah! ¡Miguel! ¡A mi habitación! ¿Qué? ¡Aquí no había creepypasta! ¿Se había abajo? ¿Cuándo? ¿No? Sí Sí, pero ya lo salvamos ¿Te acuerdas? ¡Y ya decoraron todo! ¡Mira! ¡Hola! ¿Viste? ¡Miguel! ¡Tu casa está intacta! ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Se escucha a la niña! ¡Está llorando! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡A ti mira! ¡Qué gracioso que eres! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esa es! ¡Lo que me imagino que es! ¡A ver! ¡Qué dice el título! ¡Sí! ¡Es Yari me parece! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero qué no quiere! ¿Pero qué haces acá, Yari? Entré por la ventana. Le quería hacer una sorpresa, bebenilo. No, pero no, no. No tenés que estar por la ventana. Porque casi me mataste de un infarto. ¡No! Pero Yari, ¿por qué entras por ahí por la ventana? ¿Eres tontí? ¡Un poquito! ¡Ven! ¡SALVAMOS! ¿Qué haces aquí, Yari? ¡Aquita! Es que yo me había despertado en la cama de bebé Adri, pero no sabía por qué. ¿Qué? ¿Pero cómo que me cae? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Tuve mucho miedo porque los escuché abajo, pero no subieron. ¡Una! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Pero no, nada! ¡Nada! A ver, Adri, sientate, por favor, te sientas. ¡Uno! ¡Aquí está! ¡Que te sientes! ¡Ya me senté! ¡Que no, que te sientate de nuevo! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡No, que no te veo! ¿Cómo que no? ¡Pero si me traes tanto! ¡Milo, no seas celoso! ¡Que solo fue dormir juntos! ¡¿Qué?! ¡Nada más! ¡¿Cómo que no te veo, Milo? ¡¿Cómo que no te veo, Milo? ¡¿Cómo que no te veo, Milo? ¡¿Cómo que no se tú me has invitado, mentiroso?! ¡¿Qué?! ¡No, no lo creas, Milo! ¡No lo creas! ¡Adri, esto es verdad! ¡No, Milo, no! ¡Yari, esto es verdad! ¡Adri, te vas ya! ¡De mi casa! ¡Vete! 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 ¡Pero por qué le dices la cosa, Yari! ¡No, quieren la planta! ¡Uy, hola! ¡¿Qué?! ¡¿Qué haces?! ¡No, no, no, no! ¡Pero por qué la besas, Adri! ¡Te mataré! ¡Ven aquí! ¡Te mataré! ¡Que vengas aquí! ¡Que vengas aquí! ¡Ven aquí, Adri! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a pisar con mi cuya cual! ¡Dónde está mi cuya cual! ¡Ven aquí! ¡Dónde está! ¡Ven aquí! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no! ¡Que no te voy a dejar! ¡Que yo no hice nada, Milo! ¿Por qué estás así parado? ¿Qué? ¡No hice nada, Milo! ¡No te lo creas! ¡Escucha! ¡Allí viene, Chari! ¡Espera, espera! ¡Vamos a hacer! ¡A ver! ¡Yo quiero saber si esto es verdad o mentira! ¡Voy a decirte a ti! ¡Que yo te la... ¡Que la... ¡Que la dejaré! ¡Y que no será más mi novia! ¿Sí? Bueno Y si ella dice... Y si ella dice que... Que bueno, que ahora estará contigo Es porque ella quiere estar contigo, ¿sabes? Ok, ok ¡Oye, Chari! ¡Chari! ¡Escucha, escucha! ¿Sabes qué? Yo dejaré de ser tu novio Y tú puedes ser novio de ella ¿Por qué lloras? Si tú... Tú estuviste con Adri Allá Y jugaron... Y jugaron a... A las cartas Y a... Y a... Y a todo Pero fue solo una vez Y no volverá a pasar ¿Pero... ¿Cómo que una vez? ¿Pero sabes lo que pasa conmigo si eso pasa una vez? O no, que no volverá... ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, Adri? ¡Pero si te... ¡Pero si te estoy diciendo que no toques! ¡Te sigue dando besos! ¡Pero qué ganas a hacer! ¡Que vengas aquí! ¡Que te mataré! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te mataré, Adri! ¡Te mataré! ¡No te lo permitiré! ¡No! Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata...